La puerta de entrada a las aventuras más emocionantes de la Patagonia chilena. En este remoto rincón del mundo, la naturaleza salvaje se convierte en el escenario perfecto para vivir experiencias inolvidables. Vamos a hacer un recorrido espectacular el día de hoy, partiendo en Laguna Sofía, visitando el maravilloso Parque Nacional Torres del Paine y terminando con un rico cordero al palo magallánico acá en Río Serrano. Y qué mejor manera de partir explorando esta tierra de contrastes que en un paseo en kayak, remando entre fiordos y glaciares, los aventureros se sumergen en un paisaje de ensueño, rodeados por la imponente belleza de la naturaleza patagónica. Fuimos hasta la Laguna Sofía para vivir la experiencia. Bueno, esta aventura en kayak está diseñada para cualquier tipo de pasajero desde los 14 años a la edad que usted estima inconveniente. Mientras se sientan en condiciones de remar, nosotros vamos a recibir con los brazos abiertos y con un calle disponible para su navegación en Patagonia. Y para los amantes del trekking, en el lago Grey nos encontramos con un paraíso en los senderos que serpentean a través de montañas escarpadas y valles profundos. Y qué mejor que recargar nuestras energías después de un día lleno de emociones que con un auténtico asado patagónico. El tentador aroma de la carne cocinándose al aire libre mientras los viajeros se reúnen alrededor del fuego para probar los sabores únicos de la región. Llegamos a Puerto Natales. Aquí encontramos un alojamiento para cada viajero y para cada bolsillo. Desde acogedores hostales hasta lujosos hoteles, esta ciudad ofrece una variedad de opciones para que todos puedan disfrutar de su estancia en este paraíso de la Patagonia. Tranquilidad, espacios, acogedores, ¿cierto? Entonces el hotel se preocupa muchísimo por todos los que nos visitan, se encuentran como en casa, todo lo que aquí dentro está hecho, está hecho con un montón de cariño. Ya a bordo del crucero Scorpios continuamos nuestro viaje hacia el extremo más austral, a la joya que cautiva aventureros y amantes de la naturaleza, los campos de hielo sur. Casi todo este viaje, como ustedes se dieron cuenta, visitamos puros glaciares. Ya en esta zona, no es una zona donde uno puede encontrar un poblado o alguien, es una zona totalmente inhabitada, no vive nadie. Porque los paisajes que están acá, eso no lo colocamos nosotros ni nada, esos paisajes están acá, nosotros los llevamos. Pero el servicio que se le da a bordo yo creo que le da la diferencia. Nunca pensé que iba a ser tan variado, tan natural, tan todo, así que de verdad muy recomendado y ojalá que más personas puedan venir a estos lugares que son maravillosos. Sí, las últimas dos semanas han sido increíbles, probablemente el más bonito lugar que hemos visto y somos viajeros frecuentes, pero vamos a volver. No me imaginaba sentirme tan asombrada con la naturaleza y como, no sé, el poder que tiene que nos ha realmente llegado a todos nuestros corazones. Espectadores del silencio patagónico por siglos hoy experimentan un rápido retroceso debido al calentamiento global. La invitación es a contemplarlos, a maravillarse y a cuidarlos, a redescubrir Chile y sus infinitas opciones que lo más...